En el año 1530, en la expedición de Magallanes, un capitán de un barco se perdió de expedición llamado Esteban Gómez y descubre estas islas. En 1530, luego españoles hicieron la cartografía con todas estas islas de Malvinas, San Luis y Jordi de la del Sur, que son más de 200 islas en este archipiélago. Luego, estas islas fueron ocupadas por franceses, holandeses, portugueses, tal es así que el nombre de Malvinas viene de un puerto que partieron desde Francia como una analogía de Malvinas, cual, como dijeron en 1833, fueron usurpadas por el Reino Unido. Y esto es bueno que saber que cuando en mayo de 1810 y en julio de 1816, nos emancipamos de España, por lo tanto, todo lo que pertenecía desde el Virreinato del Día de la Plata, pertenece legítimamente a nuestro país. Y esto fue defendido con sus vidas por nuestros excombatientes. a aquellos 462 misioneros que partieron a defender nuestra patria, aquellos 9 que no pudieron volver, a los casi 100 que en el transcurso de estos 41 años ya no están, mi gran respeto agradecimiento del gobierno del Estado misionero, a sus familiares, a todos los que hoy están acá, un agradecimiento y un compromiso del gobierno de la provincia. saber que siempre están caminando y quiero que todo el mundo reconozca acá en nuestra provincia porque son nuestros vecinos, son nuestros amigos, son nuestros parientes, son nuestros familiares que están caminando por las calles de la provincia simplemente como ciudadanos comunes. y les puedo asegurar que uno no lo siente como un ciudadano común, lo siente como un héroe, un héroe misionero y misionera de nuestra patria. Así que creemos y creo personalmente que todo lo que haga la sociedad misionera, todo lo que haga el Estado misionero no va a poder estar a la altura de lo que ellos hicieron por nosotros. Así que les agradezco en nombre del gobernador, del gobierno de la provincia, de todos mis compañeros eternamente de ofrecer la vida y de luchar orgullosamente por la libertad y por la soberanía de nuestra patria. Muchas gracias.